¿Ya la perdonó? Ángel Aguilar y Pepe Aguilar reaparecen abrazados tras concierto. La familia ha vuelto a unirse. Después de más de un mes de especulaciones por parte de los fans, finalmente ha aparecido la primera imagen de Ángel Aguilar junto a su padre Pepe Aguilar, mostrándose tan cercanos como siempre. A pesar de los rumores que sugerían un distanciamiento debido a la relación de Ángela con Cristiano Dahl, quienes afirmaban que ya no vivía con sus padres y que esto había causado tensiones, la aparición en el Jaripeo Sin Fronteras en Los Ángeles, California, dejó en claro que la relación entre padre e hija sigue siendo sólida. Además de sus fans, se hizo presente el comediante y actor estadounidense, Hokoi, que es un gran admirador de los cantantes y que filtró en video la excelente relación que todavía tienen Pepe y Ángela. Esto tras más de un mes de especulaciones entre la relación de padre e hija, pues los rumores apuntaban a un supuesto distanciamiento. Esto luego de que la cantante confirmara su relación con Nodal. Por medio de sus historias de Instagram, Hokoi compartió algunos videos disfrutando del show, pero fue hasta que el concierto terminó que tuvo la oportunidad de reunirse con la familia entera y ahí se mostró la primera imagen que demuestra que Pepe Aguilar y su hija jamás se distanciaron, sino que al contrario, la apoya. En el clip viral entre los fans se observa el momento exacto en el que el comediante presume el talento de Pepe Aguilar y asegura que él y sus hijos destruyeron Los Ángeles con tremendo espectáculo. Pero es hasta una segunda historia en la que se ve al intérprete de Por Mujeres Como Tú abrazando fuertemente a Ángela Aguilar, quien en todo momento correspondió al afecto y se mostró de lo más sonriente. Tras esta tierna imagen, también se compartió una foto grupal en la que Ángela todavía se encuentra abrazando a su padre. Él se mantiene cercano, aunque en esta ocasión sostiene algo con su mano para posar a la selfie. Este abrazo de padre e hija fue reposteado por la intérprete de Kiagonía por medio de sus historias de Instagram, algo que termina de confirmar que la familia se encuentra en su mejor momento. Por su parte, Pepe Aguilar también compartió en redes un video en el que se encuentra ensayando junto a la princesa del regional mexicano. En la toma, solo se ve a él junto a la novia de Cristian Nodal cantando a todo pulmón. ¿Y tú qué opinas? Te la vemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL. Y en todas partes, ponte Hexa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!